Doctora Clara Luz Roldán, directora nacional de Coldeportes, ¿no se estuvo el fin de semana en Buga en unos campeonatos de patinaje, una pista muy buena la que tiene el municipio de Buga para el patinaje, pero le falta infraestructura? ¿Hay un compromiso de Coldeportes para colocar a esta pista de patinaje como una de las mejores en Colombia? Sí, a ver, la situación fue que el fin de semana fuimos a clausurar con la gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, fuimos a clausurar el Panamericano de patinaje que estábamos haciendo entre la gobernación del Valle del Cauca y Coldeportes. Cada uno de los entes puso el 50% para hacer un evento donde hubo más de 2.500 entre niños, jóvenes, jueces, o sea, fue un evento muy importante, un evento que llenó la capacidad hotelera de Buga, tanto que tuvieron que buscar los hoteles a la salida de Calima de Arién porque Buga quedó totalmente ocupada con el evento. Eso nos satisface muchísimo porque son los eventos que queremos traer a nuestro país, a las principales regiones de nuestro país, para mostrarle al mundo entero lo que yo siempre he dicho, la belleza que tiene nuestro país y sobre todo el amor por el deporte. Pero cuando estábamos llegando a la inauguración o cuando estuvimos pues ya en la tarima, nos dimos cuenta de que no tiene gradería, no tiene una cubierta, no tiene camerinos y una pista que está en este momento como una de las mejores de Colombia porque tiene todas las especificaciones técnicas, no se merece no tener donde los asistentes, los deportistas que están esperando las competencias, los familiares y obviamente pues todo el público que va a estas competencias no tenga un lugar acorde donde poder ver las competencias. Entonces hicimos un compromiso desde la gobernación y Coldeportes, cada uno vamos a poner la mitad y vamos a hacerle todas las graderías y, como lo digo, la gradería, la cubierta y la zona de camerinos a este maravilloso escenario. Doctora Clara Lúcia, ¿cuánto será esa inversión? Pues hasta ahora vamos a empezar a hacer los estudios y los diseños, pero yo creo que está por el orden de los cuatro mil, cinco mil millones si se hace un escenario pues acorde, si se hace la parte de ese escenario acorde con lo que tenemos que es un escenario que cumple con todas las especificaciones técnicas internacionales, pues no podemos hacer menos que hacerle unas muy buenas graderías, una muy buena cubierta. Entonces empezamos a hacer los diseños, eso le corresponde a la gobernación, ya quedó la gobernadora, la doctora Dilian Francisca y el gerente de Inder Valle, el doctor Felipe López, encargados de empezar ese proceso para que a mediados del año entrante estemos procediendo con el tema. Doctora, le habla Fabio Larraondo, bienvenida. Oiga, estoy hablando con el alcalde precisamente, Julián Latorre de Buga y me decía que la mejor medalla que habían ganado allá, el mejor premio fue ese compromiso porque cuando lo anunciaron, él decía nosotros no tenemos plata para eso, pero nos llenó de emoción, casi llora, cuando a usted le anunciaron que se va a hacer esas obras complementarias. Y un paréntesis, que usted no me puede hablar de ello porque es política, me decía él, vea, aunque yo no respaldé, aunque ella no me respaldó, la gobernadora Dilian Francisca Toro, porque ella estuvo con Francine Cano, dijo, ha sido mi mano derecha en las obras que hemos hecho en Buga. Me ha ido muy bien con ella, fue la palabra que me dijo y dice que la mejor medalla fue ese compromiso. Bueno, pues yo creo que en eso es como el ejemplo que hay que dar de que las campañas terminan el día de las elecciones. Una vez electos los gobernantes, tienen que pensar eso en su municipio, tienen que pensar eso en el departamento y dejar atrás la parte electoral. Y yo pues con lo que te escucho, Freddy, es simplemente un ejemplo para muchas ciudades y para muchos departamentos donde todavía una vez terminan las elecciones, siguen las controversias, siguen los ataques entre uno y otro y eso no debe ser. Aquí lo que tenemos una vez electos los gobernantes es que sacara adelante el municipio, que sacara adelante el departamento y en lo que a mí corresponde como funcionaria del orden nacional, ayudar en lo que más pueda a todo el territorio nacional. Y vuelvo y lo reitero, esta es la segunda pista que hay en Colombia en patinaje en excelentes condiciones. Hay una en Medellín y esta de Buga, porque la que está en Cali no está en las mejores condiciones. A esa también tenemos que hacerle una inversión, ya será más adelante. Pero estando esta de Buga, donde ya se han hecho varias competencias nacionales y se hace ya un Panamericano de patinaje, en el que con todo, yo hablé con varios deportistas de Ecuador, de Venezuela, de Estados Unidos, y todos felices de la ciudad tan linda, del escenario en tan excelentes condiciones. Entonces, pues es una inversión que teníamos que hacer, que estábamos en Mora y que ya iniciamos ese compromiso. Y al alcalde reiterarle que lo que tenemos es que trabajar conjuntamente. Pues, doctora Clara Luz Roldán, directora nacional de Coldeporte, nos alegramos por este anuncio, por esta inversión para el municipio de Guadalajara de Buga en su pista de patinaje, que es una de las más importantes que tiene el territorio colombiano. Muy amable y que tenga un feliz día. Muchas gracias, Aldemar. Un saludo para ti, para Fred y un feliz día para todos los Vallecaucanos.